Bien, aquí estamos de regreso entonces en tardes limitadas, tardes de 13 a 17 horas por frecuencia 0 FM 92.5, 11 40 94 7100, el WhatsApp de la radio, 11 40 94 7100, es el WhatsApp de la radio en donde pueden enviar sus mensajes, pedir temas, contribuir con las charlas que estamos sosteniendo, si quieren tirar alguna opinión, y bueno, obviamente participar por el campeonato del rock, el campeonato del rock, que la pregunta de hoy del campeonato del rock es ¿Quién? Perdón, perdón, ¿Dónde? Ahí está, ¿Dónde? O sea, ciudad y estado, ¿Dónde? ¿Y en qué año se fundó la banda Megadeth? Bien, ahí estamos. Muy bien, sí, y ahora, ahora es el momento, es el gran momento en el que las estrellas explotan, las estrellas viajan, las estrellas se ponen en un camino en Hollywood, y da lugar a nuestra columnista Candela Acuña con Redes. Así es. Muy bien, uy, en seco lo tiró, qué malo que es. Qué malo. Qué malo que es. Me dio de botón, viejo. Y eso que, y eso que a usted le hace el té, le hace la sopa, le compra la comida. Le compra la comida y te lo tira en seco así. Leona, no, es ubica ahí. ¿Me quiere arruinar la carrera? ¿Te quiere arruinar la carrera? Para mí sí. Tenemos que un día hablar del tema. Atentan contra la estrella, atentan contra la estrella siempre. Hacete a la idea de que si sos talentoso te van a estar achando todo el tiempo. Eso es envidia. Sí, exactamente, bien. La estrellada es. La estrellada, dice. Bueno. Pero mirá vos. Nah, ya está. Nada, todo sirve para... Bueno, muy bien, Candela, de las Acuñas, Mercedes y Cárdenas. Sí, y Libertador, acuérdate que... Libertador, Libertador me gusta, Libertador y este... Triunvirato, no lo sabía. Triunvirato, sí, ahí está. Bueno, bien, tema redes. Sí. Che, quiero, antes de arrancar, quiero hacer como una subsección, ¿se le dicen? Subsección. Sí. Sí. Que se llame... ¿De qué lado de la brecha te encontrás? Opa, ¿de qué lado? Bien. Sí, es como que me coparía. Bueno, voy a hablar de un tema que... ¿De qué lado de la grieta? De la grieta, bueno, sí. Brecha también puede ser. Bueno, todo que sea. Está bien, llamémoslo brecha, tienes razón. Bueno. Así no lo pegamos con nuestras cosas. Claro, bien. Bien. Hoy vamos a hablar de una pareja que es de hace tiempo, una expareja en realidad, que es de hace tiempo, tiene en vilo a toda la República Argentina. No me diga. Sí. Vamos a hablar de Cami Mayán y Macalister. ¿Los tenés? Ok. ¿No los tenés? Macalister, el jugador de fútbol. Sí. Ah, bien, ok. Y Cami Mayán es su ex. Ni idea de cómo. Te quiero contar que, sí, desde hace más de un año, la gente tiene puesto el ojo en esa crisis que hubo en esa pareja. ¿Pero qué? ¿Hace un año que están en...? No, hace más de un año en realidad. No, que se separaron. Ah. Sí. Ok, siga adelante. Pará, te voy a contar por qué traigo este tema, porque quizás no entendés por qué. Póngame en autos. Sí. Yo voy a hacer como un servicio a la comunidad. Sí. Seguramente, a más de uno le apareció un TikTok o un tuit relacionado, obviamente, a Macalister y Cami Mayán, porque realmente son tendencias en mucho tiempo. Ajá. Quizás muchos no saben el por qué se dio, por qué hay gente que banca Cami Mayán, por qué hay gente que banca Macalister. Sí. Entonces, acá vengo yo para informar. A ver. Se podría decir informar. Ok. Vamos a arrancar de atrás para adelante, ¿sí? Ok. Lo que pasó... Desde el principio. Sí, así es. A fines del 2022, diciembre del 2022, todavía en pleno festejo de la consagración de Argentina como campeones del mundo. Sí, porque hay que decirlo, somos campeones del mundo. Campeones del mundo, sí, así es. Alexis Macalister decidió terminar su relación con esta chica llamada Camila. Bien. En medio de toda esta consagración, de este festejo, ¿se entiende? Ah, o sea, en el medio del festejo la dejó. Claro. Bien. O sea, terminaron de... Pero no fue como un acuerdo, él la dejó. Él la dejó, sí. Bien. El muchacho lo que hizo fue levantar la copa y después dejarla a la mina. Claro. Levantó la copa y le dijo, esto es para vos, que nunca la vas a tener más. Esta noticia, obviamente, trastocó la tranquilidad y todo lo festivo en cuanto a lo deportivo. Y también generó muchísima repercusión en lo que es redes sociales. ¿Por qué? Porque esta chica, Kami Mayam, se estaba haciendo como que un poco conocida en TikTok y estaba como siendo un poco más relevante. ¿Por qué? Porque esta chica, así de veintipico de años, creo que tiene veintitrés, hacía TikToks diciendo, ¿qué me pongo hoy para ir a ver el partido, por ejemplo? Claro. O un día conmigo. Y es raro que botineras hagan eso. Ajá. Y a la gente le genera mucha curiosidad saber cómo es la vida de una botinera. Y si esta botinera, pequeña, te contaba cómo era un día con ella, obviamente, generó ahí como una comunidad. Claro, de curiosos. De curiosos, de chicas que aspiran a tener una vida como ella. Sí. Bueno, entonces, cuando se enteraron que estos dos chicos cortaron, obviamente, las redes se incendiaron por completo. A las semanas, además, trascendió otra noticia, que es que el jugador estaba en pareja con otra chica. Ah, ok. Pero ya venía en pareja de antes. O se puso en pareja... Es lo que uno supone que ya venía en pareja de antes. Claro. Que le fue infiel. Ahí está la cosa. La cuestión. Bien. Pero no se sabe, o sea, él la mostró a las dos semanas de haber cortado. Sí. Esta muchacha en cuestión, se llama Aileen Kova, es la mejor amiga de McAllister, de toda la vida. De toda la vida. Mejor amiga. O sea, la mejor amiga ahora es la novia. Es la novia. Ah, bien. Sí. Y conviven ahora en Liverpool. ¿Se entiende? Sí. Esto generó, obviamente, más repercusión, más polémica, porque le dicen techones, un boludo. Ah, ah. Con todas las letras. Las chicas de las redes sociales, que obviamente aman el romanticismo, aman ese lema de Dios, Patria y Familia, bancaron a Cami Mayán. Sí. Y después hay otros sujetos, llamados hombres, obviamente en su minoría, que salieron a bancar a McAllister. ¿Por qué? Porque es jugador, porque es campeón del mundo, y campeón del mundo puede hacer lo que quiere. Ajá. Y bueno. Sí, sí. Ok. Bien. Hace más de un año, de toda esta polémica, Camila Mayán habló, dio detalles de lo que fueron sus días posteriores a la separación y todo eso. Sí, la chica ahora trabaja en un programa de streaming, en un programa que se llama Patria y Familia, justamente. Ah, pero era en serio, entonces el tema del chico se quedó. No, ese es un lema que tenemos todos en Twitter, el de Dios, Patria y Familia, cuando a vos te gusta esto de la monogamia y todo eso. Pero bueno, ahora justo ella se sumó a un programa que se llama, igual, Patria y Familia. Claro. Del canal de streaming Luzu TV, seguro lo tenés de nombre. Bueno, ella en ese programa habló de la ruptura, comentó que fue en diciembre, comentó también que después de la consagración, tuvo que, se enteró de la noticia básicamente y fue a ella misma a buscar las cosas al departamento, ¿sí? Porque las tenía en Inglaterra. Claro. Y si nos separamos yo, chau, hago mi vida. Me voy, claro. Claro, me vuelvo para Argentina. Llevo todo. Claro. Pero en un principio Macalister le dijo, no, 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 vos quedate en Argentina, yo te las alcanzo. Pero ella dijo, no, yo quiero ir a buscar mis cosas, ordenarlas yo, también saludar, porque obviamente tenés conocido ya en Inglaterra. Dijo, no, yo quiero despedirme de la gente que conozco. Y bueno, habló un poquito más del tema, así que si quieren la escuchamos. A ver, vamos a escuchar a... Camila. Camila. La verdad es que si vos vivís en un lugar, es tu casa. Es como que mis papás me digan, Camila, te tenés que ir a los 17 años. Para mí era mi casa. Él, tipo, esperaba que yo vaya, agarre mis cosas y me fuera al día siguiente, ¿entendés? Y ahí fue cuando yo le dije, tipo, todo bien, pero me estás, o sea, me estás dejando un puto. Claro, claro, claro. O sea, tengo que ver qué hago con mi vida y todo. Y hasta que él no me vio, tipo, llorando a mil y no, o sea, diciéndole, tipo, che, no sé qué hacer con mi vida, como que no dijo, ah, ok. O sea, tengo que hacer un puto. Ah, pero se le instaló en la casa. Claro, básicamente. Yo dije, bueno, voy a Argentina y después capaz puedo volverme para acá. O sea, porque como un montón de gente hace, o sea, siento que hay... Bueno, a lo que vamos es que ella obviamente cuenta que justo ese momento en el que tuvo que ir a Inglaterra a ordenar sus cosas, a preparar la mudanza, fue uno de sus momentos más difíciles, obviamente, porque ahí estaba conviviendo con el chabón. Claro. Pero no se dirigía ni la palabra porque ya se había terminado el amor. Sí, sí. Bueno, ella se vino después para Argentina, pensó que iba a estar todo medio en paz. No sucede porque se entera ahí que este muchacho estaba saliendo con su mejor amiga de toda la infancia. Pero la amiga de él. Amiga de él, sí, de toda la infancia. Y después de un tiempo, ella volvió a hablar del tema de Macalister en este programa. Ajá. Ya ahí medio que lo terminó medio que de sepultar. De enterrar, ok. Sí, de enterrar. Así que si te parece, escuchamos un poco más. Y quedamos en la segunda parte, entonces. Me voy de donde yo vivía y me traigo acá lo que puedo. El resto de cosas que eran solamente mías. O sea, cosas que solamente usaba yo, ¿entendés? No cosas de la casa que, obvio, capaz había comprado yo, me gustan a mí, pero bueno, tal. Tipo King Care. La Dyson. La Dyson. Por ejemplo, libros, boludeces, pero mías. Y agarré, lo dejé todo en una habitación que tenía yo, que tenía mi escritorio. Y después la chica que iba a limpiar, me lo puso todo en cajas. La chica en su momento me manda fotos y había, no sé, eran seis cajas, no sé, una cosa así. Grandes. Grandes. Lo que yo hago es, cuando sé que esa casa se va a desocupar, le pido a la dueña de la casa, tipo, che, ¿podés avisar que una amiga mía va a ir a buscarlas? Así después yo, cuando en algún momento vaya a Europa, me las traigo. Porque nadie me las había querido mandar acá a Argentina. Palito. Es muy caro, supuestamente. Palito para Macarista. Entonces yo ahora me voy a quedar a lo de mi amiga. Y yo ahora vi que ella en su momento me mandó una foto y solo se veían dos cajas. Pero yo supuse que me mandó una parte, no que me mandó todo el coso. Entonces yo me voy ahora a Inglaterra y los últimos días me quedé en lo de mi amiga en Brighton, en su casa. Y el último día que tenía que empezar a armar la valija, dije, bueno, unboxing de las cosas que me había dejado. Para mí era un momento, tipo, yo me quería sentar a ver todo. Sí, sin crear el contenido. Y yo dije, ah, flasheé que eran más. ¿Cuándo las abro? Bueno, me empiezo a pensar todas las cosas que yo sabía, pero chequeadísimo, que las había dejado. Y no estaban. O sea, nunca se las vieron. Claro, nunca llegaron a las de tu amiga. ¿Preguntaste? No, no. ¿Para qué? Ahí cuando dije, bueno, había solo dos. Había solo dos, ya está. Fin. Uno sigue entendiendo los manejos. ¿Entendés? O sea, básicamente es tratando de chorra a la nueva novia de Macarista. Como que se quedó con sus pertenencias. Ya sea libros, habla de una Dyson que es como, me parece que es una, no sé si es planchita o secador de pelo, pero es muy top, muy top, muy cara. Y bueno, ella obviamente dejó esas pertenencias en Inglaterra porque quizás no podía hacer tanto viaje con tantas cosas. Pero igual tardó un año en... ¿En hablar del tema? En recuperarlas, digo. No, ni las recuperó, dice que no las tiene. No las tiene. No las tiene, que las tiene otra persona. Que desaparecieron. Y como si eso fuese poco todavía. Lo que hizo ahora fue básicamente denunciar, llevar a la justicia al campeón del mundo. Sí. Básicamente lo demandó a Macarista por compensación económica. Ajá. Por los años que ella estuvo con él allá y dejó de trabajar y todo eso. ¿Es posible eso? No sé. Me parece... O sea, es una buena justificación decir, che, dejé toda mi vida. Como que se te puede llegar a dar, pero no sé qué tanto, porque ellos no estaban casados. No estaban casados. Eran solo... Y la verdad es que tampoco es que sepamos... Sabemos si la piba trabaja, tiene trabajo estable. Esta chica ahora... O solamente es generadora de contenidos. Ahora sí, trabaja como generadora de contenidos y también en este programa. Pero antes no, antes no hacía nada. Solo lo acompañaba él. Era la novia de Macalister. Sí. Está medio raro el tema, ¿no? O sea... No sé si va a poder lograr eso. Y está complicado, porque en realidad, si vos me decís que es lucro cesante, que podría ser... O sea, como no podés trabajar porque tenés que atender a alguien o porque estás, no sé, lejos de tu casa o desarraigo, o qué sé yo, puede ser. Pero si vos no tenías ningún trabajo estable ni nada, no sé. Ah, vos decís que no tenía ningún trabajo estable antes de irse con él. Claro. Para mí no, no tenía nada, no sé. O mientras estuvo con él, allá. Porque también puede pasar que allá consiguió trabajo, trabajaba para alguna empresa o algo. No sé hasta dónde ser youtuber o ser generador de contenidos figuraría como lucro cesante que vos no lo hagas. Nada más eso lo hizo recién ni bien terminó. O sea, ella como que lo que dice es que dejó su vida para estar con él. Sí. ¿Entendés? Entonces, quiere una compensación económica por todos esos años perdidos en los que ella podría haber hecho otra cosa. Sí. Pero ahí tiene que ver mucho las decisiones que toma uno en la vida, ¿viste? Y me parece que suena medio a despecho, ¿qué querés que te diga? Bueno, hablando... El tema de las cajas y eso que reclama, bueno, ahí puede ser que tenga algo, ¿no? O sea, si vos tenés cosas tuyas y... Y desaparecen. Y desaparecen. Obviamente te las están choreando o te las vendieron o lo que sea. Pero tenés que demostrar igual. Pero también tendrías que demostrar y aparte también cuánto tiempo estuvieron ahí las cosas. Porque si vos me decís, estuvieron un año, y escuchame, en un año no viniste a buscarlas o no me las pediste o no sé. Sí, es muy difícil. Porque veo que está tirando palos, por ejemplo, para el flaco, pero tampoco no hay ninguna... O sea, algo mal deben haber hecho los dos. Claro, claro, las dos partes, sí, como para terminar así. Bueno, te quiero comentar que en Twitter, como ya te dije antes, las pibas obviamente bancan a Camila. Dicen que le reviente la billetera total, fue infiel. El team Camila y el team McAllister. Sí, team McAllister, que obviamente eso, la tratan bastante como despechada y qué sé yo. Y tenemos un video sobre un streamer que es muy conocido, que se llama Coscu, que hizo un comentario al respecto. Así que si querés lo escuchamos. A ver, vamos a ver, entonces. Yo soy Coscu, y Coscu habla y no puede evitar hablar, pero odio a la ex de McAllister. Opa. Perdón, no la conozco, no la conozco. No la conoce, bueno. Y odiar es una palabra muy fuerte. Sí. Pero cada vez que me aparece algo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, perdón, no puedo. Un desubicado. ¿Y eso qué fue? No, le quiso dar una opinión. Él siempre es bastante polémico y da ese tipo de opiniones, casi siempre con mujeres. Sí. Yo eso lo quiero remarcar. Lo hizo con la El Espósito, con la Joaquín, con María Becerra y con Nicki Nicole. Y ahora eligió a otra mujer para señalar. No sé, muy raro. Pero los hombres realmente están a favor de McAllister porque es deportista. Y solo por eso. Para mí se nota que ya como que Cami soltá, soltá al hombre. Claro. Ya está. Pero bueno, no sé qué decirte. Mirá, yo, a ver, desde un punto de vista humano. Claro. Social, digamos, si querés, toda separación es traumática, ¿no? O sea, más teniendo... Es dolorosa, sí. Claro. Aparte si estuvieron un año juntos o no sé cuánto me dijiste que... No, ellos estuvieron como más de cinco años juntos. Ah, bueno, más de cinco años juntos. Entonces, bueno, claro, llegar al fin de esa circunstancia, de esa situación es traumático. Sobre todo si es uno el que toma la decisión. Porque si es entre los dos, está bien. Claro, bien. Pero si uno decide dejar al otro... El otro se va a sentir como traicionado, como dejado. Eso por un lado. Pero contra eso no hay nada. Porque si el otro no quiere seguir en la relación, ¿qué vas a hacer? No puedes hacer nada. ¿Qué le vas a decir? ¿Viste? Bueno, nada. O sea, lamentate, hace todo el berrinche que quieras, pero no hay vuelto. O sea, hay cosas que son decisiones de cada uno. Ahora, por ahí esa cuestión de que el chabón al toque salió con la mejor amiga. Bueno, ahí tira un manto de esta, tira un poco como esta, digo, porque no me acuerdo el nombre. Sí, sí, Camila Mayamba. Camila, tira como una cosa ahí de sospecha de decir, ya estaban juntos de antes, ¿no? Claro. Como que esa es la que quiere instaurar, ¿no? Igual, en un punto, si vos la ves que a las dos semanas está instalada en la casa donde estabas viviendo vos, y algo raro, y algo hay, pero no necesariamente tiene que haber sido algo de cinco años. No, 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 no. O sea, por ahí es, viene tu amiga a consolarte, y nada, y surge la magia. Puede pasar también. Puede suceder. ¿No? Pueden pasar las dos cosas. Claro. Ahora, después con respecto a lo del juicio, eso me parece que es puro humo, porque la verdad que ahí, si ni siquiera estaban casados, ¿viste? Tampoco, digamos, en todo caso, no sé cómo serán las leyes en Inglaterra, porque acá de última vos podrías apelar al concubinato, podrías apelar, digamos, a la convivencia, ¿viste? Entonces, por ahí, ahí, en ese aspecto, tendrías algún derecho sobre una compensación o algo. No sé cómo será en Inglaterra, porque están regidos por la ley de Inglaterra, si vivían allá. Ah, es verdad, no con las de acá. ¿Y acá no? ¿Cuántos vivieron acá en pareja? ¿Nada? No, poco y nada, no. A los 18 arrancaron juntos, y bueno, pero no, nada, ya después se fueron para allá, ¿no? Ah, y si Macalister debe tener 20 y pico, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, se fueron para allá y allá convivieron. Y allá convivieron, sí. Entonces les cabe la ley de allá, y no sé cómo será ese tema, ¿viste? Si es igual que acá, eso no lo sé. Pero bueno, suena un poco, la verdad que no es por, o sea, no me sumo al comentario de Coscu, obviamente, porque no tiene nada que ver, aparte, porque si es la vida de los demás, ¿qué te importa vos, viste? Pero sí suena un poco a despecho, suena un poco a despecho la forma, digamos, esos palos, esos palitos así como que, viste, ah, no me lo mandaron, viste, o porque parece que era muy caro, viste, todas esas cosas, vos decís, dale, ¿te hace falta? Y lo decís en un programa en el que es visto por mucha gente. Claro, viste, hace falta eso, no creo, viste, me parece que, pero bueno. Parece ser igual medio una guerra sin final, ¿eh? La verdad que siguen ahí cuando pueden. Porque a todo esto, ¿cómo queda ahora la cosa? Macalister está con su nueva novia. Con su nueva novia, ahora es demandado, se va a ver qué va a suceder con eso, y ella está acá. Ella está facturando acá en el programa de... Sí, así es. Esa es la situación. Tan mal no le fue, entonces. No, no, por suerte no, por eso yo te digo, o sea, la gente cuando vio que era creadora de contenido, le empezaron a dar como una mano, viste, como para no dejarla sola. Claro. Pero no sé hasta dónde van a llegar, lo que sí puedo afirmar es que en las redes sociales está incendiado este tema. No me digas, pero qué bárbaro, ¿no? Son tendencias todos los días hablando de esto. Hay alguien que pueda aportar un dato nuevo y así. ¿Y los amigos qué dicen? No, los amigos nadie habla. Nadie habla. Del lado de Macalister nadie habla, del lado de ella tampoco, solo ella habla. Y quizás a veces la madre de Macalister tira algún que otro parito. Claro, ¿y Macalister dijo algo? ¿Hizo alguna declaración de esto? No, de esto en específico no. No. Pero sí, quizás resube alguna historia con su nueva novia y dice desde pequeños, un corazoncito, tampoco ningún boludo. Bueno, no, claro. Sabe por dónde pinchar, viste. Pero bueno, esa es la noticia que ahora tiene en vilo toda la Argentina, se puede decir. Oh, la pelota. Bueno, muy bien. Me parece muy bien que nos preocupemos por esas cosas. Por estas cosas y no en cuánto está el dólar. Sí, y no por el dólar y todo eso. Exactamente. Bueno, muy bien. ¿Algo más entonces? Hasta... 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 ¡Pimba! Bueno, bien, ahí está. Entonces seguimos en Tardes Limitadas de 13 a 17 horas por frecuencia 0 FM 92.5.